A esta hora compartimos información de último minuto. Como podemos apreciar en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realiza un encuentro con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriotico. En este momento vemos cómo saluda a los representantes, incluso del gran polo patriótico. Veíamos a Erick Rangel, quien es el presidente del Partido Verde, entre otras personalidades. De esta manera continúa el jefe de Estado saludando a quienes se encuentran en esta importante reunión de trabajo. Vemos acá cómo también saluda a Henry Hernández, quien es el presidente de UPV. También a Elenia Medina, representante de Patria para Todos, que está el día de hoy también en este importante encuentro. Un encuentro de trabajo, un encuentro donde el jefe de Estado va a afinar detalles importantes de acuerdo a lo que ha sido el panorama postelectoral del pasado 28 de julio, donde resultó electo para un periodo constitucional con más de 6 millones de votos a través del derecho al sufragio de los venezolanos y venezolanas por la vía establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El voto secreto, directo y universal. Vemos al jefe de Estado, como continuó hasta ahora, saludando a las personas que se encuentran presentes en esta reunión de trabajo. Vemos allí también el saludo a Héctor Rodríguez, quien forma parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela es el vicepresidente sectorial de Alianzas y gran polo patriótico Simón Bolívar. Destacar que, aparte de las líneas de discusión para el día de hoy, donde sin duda alguna el tema postelectoral es importante, también se tiene previsto hacer algún repaso en relación a lo que será la próxima consulta popular del 25 de agosto, donde se va a ver la expresión democrática y directa del pueblo venezolano, una vez más, a través de lo que es este sistema de democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano, donde se van a presentar, hay que destacar, más de 27 mil proyectos que han sido presentados a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablamos específicamente de 27 mil 420 proyectos que se van a escoger en 4 mil 500 circuitos electorales en todo el país. Ese es el ambiente que se vive a esta hora en esta importante reunión de trabajo. Gracias, compañera. Saludo a toda la directiva de los partidos del gran polo patriótico, a los hermanos, hermanas gobernadores, gobernadoras de Estado, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los integrantes, junta directiva de la JPSUV, juventud de nuestro partido, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de evaluación, de trabajo, que ha sido convocado con la presencia de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro para hacer una revisión de las cosas pendientes, de las tareas que tenemos en lo inmediato. Tenemos una gran tarea este fin de semana próximo, que es la consulta popular. Y ahí deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos para que este evento salga como han salido los distintos procesos electorales. Y también deberíamos hacer una reunión de la Junta de la República. Y también deberíamos hacer una reunión necesaria, por demás, porque luego de la victoria del 28, no hemos tenido oportunidad de reunirnos, más allá de los actos de calle, más allá de los encuentros no programados, pero es necesario hacer esta evaluación y recibir directamente de nuestro presidente las líneas, las directrices, las tareas, las indicaciones necesarias para la nueva etapa, la nueva etapa de la revolución bolivariana. Ustedes saben, compañeros, compañeras, que la derecha sigue repitiendo el mismo guión y el guión de la derecha está vinculado activa y directamente con la violencia, con la violencia. Lo intentaron el 29, tal como todos y cada uno de nosotros así lo prevía. Lo han venido intentando con algunas manifestaciones que han convocado y no se les ha dado el momento para generar la violencia, gracias al esfuerzo y el trabajo coordinado. La movilización del chavismo ha sido fundamental, ha sido fulminante contra los deseos de la derecha de generar violencia. Lo cual confirma, pues, aquel viejo adagio que las calles nos pertenecen a nosotros y no a ellos. Hay que hablar mucho con la dirigencia de base, que fue maltratada, que fue perseguida, que fue amenazada. Hoy se levanta esa dirigencia de base, pero requiere el trato amoroso, el trato del contacto permanente para que la moral de los compañeros y compañeras de calle, de comunidades, de VCH, esté siempre en modo combativo. Nos toca la tarea de revisar todos los estados, nos toca la tarea de revisar lo que hizo cada organización política para seguir sumando a la revolución bolivariana. Recuerden que una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos es seguir creciendo, ¿no? Seguir expandiendo la fuerza revolucionaria para hacer y lograr la irreversibilidad de nuestra revolución. Señor Presidente, aquí está toda la vanguardia de trabajo de las direcciones de los partidos, direcciones de la JPSU, a la orden, esperando sus instrucciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bueno, buenos medios días. Espero que ya hayan almorzado satisfactoriamente. Y que Diosdado haya brindado un buen lunch. Así que llaman, ¿verdad? Un mini lunch. Un mini lunch. Muy mini. Bueno, buenas tardes, compañero. De... El gran polo patriótico. Compañero... Ylenia Medina, secretaria general del Partido Patria para Todos y Todo. El PPT. Pastor... Querido compatriota, Pastor Osvaldo Zamora, presidente de la Organización Renovadora Auténtica. Ahora, mis hermanos cristianos. Compañero Henry Hernández, presidente del Partido Unidad Popular Venezolana, UPB, de Lina Rom. Compañero William Benavides, y de la Dirección Nacional del Movimiento Tupamaro. Compañero Tupamaro, compañero Didalco Bolívar, presidente del Partido Podemos, Podemos Venezuela. Compañero Ricardo Sánchez, joven líder, secretario general del Partido Alianza para el Cambio. Compañero, compañera Vanessa Montero, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela. Compañero Henry Rangel, coordinador nacional del Partido Verde. Compañero José España, presidente del Partido Enamórate Venezuela. Compañero Héctor Rodríguez, representante del Movimiento Futuro. Y los compañeros Henry Parra, del Partido Comunista de Venezuela, se encuentra viajando hacia acá, estaba en San Cristóbal. Y Gilberto Jiménez, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Mi saludo, igualmente a toda la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañero Diosdado Cabello, su primer vicepresidente. Y todos sus integrantes del Buró Político, Diosdado, Silia, Delcy, Jorge, Adán, Carmen Teresa, Pedro Infante, Diva, Nahum, Torrealba, Tania y Nicolás Ernesto, del Buró Político. Igualmente al equipo del Consejo Político del PSUV, Consejo de Sabios, al comandante Luis Reyes Reyes, a Gerardo Marca, a Biel Mamora, a Nelson Merente, Jesús Martínez, Ramón Rodríguez Chacín, del Consejo Político, entre otros, presentes. También saludo, tan como invitados especiales, los gobernadores de 19 estados, presentes. Amazona, Anzuategui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, del Tamacuro, Falcón, Huarico, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monaga, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo y Aragui. Espero, dentro de un año, hacer una reunión igual aquí y poder nombrar a los 23 estados presentes acá, del gran polo patriótico, porque vamos con la meta de ganar los 23 estados en las elecciones de 2025. 23 estados y por lo menos 300 alcaldías, Diosdado. Meta grande, vamos por lo grande. Bueno, igualmente a los enlaces políticos que están aquí, ¿verdad? ¿Están todos los enlaces? ¿Por qué no se paran? ¿Están cansados? ¿Quedaron muy cansados de la campaña? Vamos a dar un aplauso a los enlaces, ¿vale? La alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa. Mi saludo, pues, a los enlaces del Zulia, Amazona, Carabobo, Monaga, Bolívar, Portuguesa, Varina, del Tamacuro, Aragua, Cogede, Huarico, Sucre, entre los que puedo ver. ¿Tú eres? ¿Japón? Carabobo, correcto. Bueno, quise saludarlos a todos porque es muy bonito que nos podamos encontrar, como dice la canción, en una tarde tan linda como esta. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos transmitiendo por redes, radios, medios y paredes. Muy importante, a 21 días del intento de golpe de Estado, hacer balance junto a todo nuestro pueblo, junto a todo un país que nos ve, que nos observa y que confía en nosotros. Un país entero que confía que nosotros sigamos siendo la fuerza gobernante que garantice la paz de este país, que garantice la independencia, la estabilidad, que garantice la vigencia de la Constitución, de la ley, del orden, de la cohesión social, de la cohesión política, de la integridad territorial, de la soberanía de la nación. Nosotros somos la fuerza más grande de garantías para un país, para un pueblo. Ya se ha demostrado suficientemente que desde el odio, la venganza y el revanchismo es imposible conducir un proyecto político. El fascismo ha fracasado en Venezuela, lo tenemos derrotado, pero tenemos que consolidar la victoria frente al odio, frente a la mentira, frente a la manipulación, frente a la campaña sucia, que ha sustituido la política como bien humano, como hacer de servicio público, la política con P mayúscula, con sentido humano, con sentido democrático, la ha sustituido por la política ruin, de destrucción, conflictiva, de autodestrucción, de intolerancia, de odio, de persecución. Todo un país se debate entre el amor y el odio, entre la tolerancia y la intolerancia, entre la violencia y la persecución, o el diálogo, la paz. Nosotros estamos muy claros de qué lado estamos. Nosotros estamos del lado del amor, del humanismo, de la democracia, de la tolerancia, de la aceptación mutua. En Venezuela cabemos todos y todas. Esa es la verdad. Para debatir, para trabajar, para accionar. La política con P de porquería La política como violencia, como crimen O la política con P mayúscula de patria Una de dos O la política engrandecida como bien humano para el servicio público, para el servicio colectivo, para la construcción de sociedad y la construcción de país Yo cito la Biblia Pastor Zamora Porque si en algún momento de nuestra historia la Biblia ha tomado el protagonismo de la vida para construir sociedad en este momento los valores bíblicos están absolutamente vigentes del viejo testamento del nuevo testamento y Cristo en el centro y todos los profetas que han existido incluyendo a nuestros profetas el libertador Bolívar el libertador Sucre el libertador Urdaneta Francisco de Miranda José Fajoquina Sánchez que en su forma fueron profetas porque profetizaron un futuro de libertad de independencia de dignidad de honor de alguna manera ellos también les tocó con la espada abrir caminos como hizo Mahoma también con su espada tratar de abrir camino no hay ninguna diferencia en el esfuerzo continuo de los profetas de Cristo de Mahoma de Bolívar de Zamora de Chávez es el mismo camino desde el punto de vista humano espiritual es un camino sagrado para nosotros la política tiene que escribirse con P mayúscula en tricolor y con fuerza de patria y cuando hablamos de patria hablamos de democracia de convivencia de entendimiento y eso solo se puede construir desde el amor quien construye desde el amor construye desde Cristo construye desde el bien es la fuerza que puede verdaderamente sanar construir hacer avanzar un país una nación es imposible desde el odio la mezquindad el ego los intereses ocultos pretender imponerle al país sus proyectos excluyentes elitescos muy excluyentes muy elitescos por eso es que el fascismo ha fracasado en la patria de Bolívar por eso es que el fascismo no tiene cabida en la patria de Bolívar por eso es que jamás de los jamases en la historia del siglo XXI el fascismo llegará al poder en Venezuela no lo permitiremos que el fascismo asalte el poder en Venezuela jamás lo permitiremos que lo sepan los nacidos y los que están por nacer nacimos para derrotar el fascismo y ver a la patria crecer le pueden poner música la política con P mayúscula nosotros hemos pasado por una historia bonita saludo también de manera muy especial yo no me escucho a los técnicos de sonido ustedes si me escuchan verdad ah bueno yo no me escucho pero bueno lo importante es que ustedes me escuchen también quiero saludar de manera muy especial y dirigirme de manera muy especial a la dirección nacional de la juventud socialista unida de Venezuela a todo su equipo de trabajo aquí están treinta y un compañeros y compañeras de la juventud juventud hermosa divino tesoro muchachas y muchachos a ustedes les pertenece la patria libre soberana independiente hermosa no se dejen robar esta patria por nadie ni por el odio ni por la violencia ni por el fascismo de ninguna manera me saludo a la juventud gracias la política con P mayúscula nosotros estamos derrotando un golpe de estado en Venezuela el que quiera abrir los ojos y verlo está libre de hacerlo el que se quiera dejar llevar en este mundo por el relato del imperialismo a través de sus redes sociales pobre de él pobre de él llámese como se llame esté donde esté pobre de aquel que se deje llevar por el relato que pretende que pretende justificar un golpe de estado que pretende justificar un golpe de estado y la instauración de un régimen violento lleno de odio y fascista en Venezuela haya él haya ellos acá nosotros y nosotras muchacha un golpe de estado que yo he calificado de un golpe de estado cibernético no sé si ese concepto ustedes que son buenos pensadores Jorge Rodríguez y ustedes compañeros pueden englobar el concepto al cual nos queremos referir Luis José Marcano tú también que eres experto en eso la cava ustedes son expertos en el tema comunicacional es un golpe de estado cibernético en el año 2002 quedó claro para el mundo que fue un golpe de estado mediático y de ahí surgió aquella película recuerdan la revolución no será transmitida o televisada porque la televisión era el eje mundial de las comunicaciones y la hegemonía comunicacional de las clases dominantes y del imperialismo se ejercía a través fundamentalmente de los medios televisivos de hecho las grandes cadenas televisivas mundiales empezando por CNN eran esos medios televisivos entonces fue un golpe fundamentalmente Diosdado mediático se dirigió desde un canal de televisión en Venezuela desde una montaña de Caracas o no hemos olvidado de eso nosotros no nos hemos olvidado de eso una cosa es que seamos demócratas tolerantes y otra cosa es que nos olvidemos desde donde se dirigió el golpe también de carácter fascista de Pedro Carmona en la estanga desde una colina allí estuvo el centro de mando después se supo todo ahí se mandó a allanar ahí se mandó a perseguir a Freddy Bernal y dieron la orden maten a Bernal Dios te ha guardado y te guarda y el santo Cristo de la grita Freddy Bernal el santo Cristo de la grita contigo conmigo y con vosotros amén desde ahí dieron la orden de buscar a Diosdado hasta debajo de las piedras o te olvidaste de eso Diosdado etcétera desde ahí dieron la orden de llevarse a Chávez a un lugar oscuro y que apareciera muerto fue un golpe mediático de las oligarquías dirigidos por el imperialismo y la derecha mundial para entonces la derecha mundial la encabezaba un tipo vomitivo horroroso horrible más horrible que Milay José María José María Aznar para entonces presidente del gobierno de España él metió España en la guerra de Irak pero primero dijo yo garantizo el golpe en Venezuela financió se metió y el gobierno de España fue el primer gobierno en reconocer la dictadura de Pedro Carmón Estanga que duró 47 horas ese golpe de estado tuvo sus características tuvo su guión también no pudimos romper el guión en aquella oportunidad y el golpe se consumó lo denunciamos Francisco Amelias Pedro Carreño Iris Varela Cilia Flores y el joven diputado Nicolás Maduro era más joven que ustedes éramos un grupo de muchachos y en los días de enero 22 de enero del año 2002 si mal no recuerdo un día antes de la gran marcha que habían convocado que llegó hasta casi las puertas de Miraflores Nahum una marcha que dirigió el hoy difunto Enrique Mendoza donde movilizaron casi 100.000 personas un 23 de enero 2002 un día antes nosotros mostramos las grabaciones que cayeron en nuestras manos siempre caen en nuestras manos las pruebas antes y dijimos el guión del golpe de estado pero hubo gente que se cegó se dejó engañar se dejó llenar de odio esa marcha llegó hasta la plaza Oliari estaban calentando motores estaban preparando lo que después hicieron el 11 de abril estaban reconociendo la ruta que después recorrieron para asaltar Miraflores el 11 de abril sacamos las grabaciones de la piltrafa humana Carlos Ortega es una piltrafa humana usado recontrausado pateado abandonado y humillado pero él como piltrafa llena de odio sigue en sus cosas pues allá donde está en el olvido como un zombie Carlos Ortega Carlos Andrés Pérez difunto hoy y como se contaban los planes todas esas cosas habrá que recordarlas en el mazo en el diván parece que reinaugura su programa Jorge desde el diván la semana que viene la otra esta no Jorge desde el diván él me informó cuando yo llegué aquí presidente tengo listo el nuevo programa de las calles a las redes desde el diván se llama así ¿verdad? de las calles a las redes por eso lo estaba pensando pero ya es un hecho nuevo programa del tiktoker Jorge Rodríguez y parece que Dessy está pensando en algo también parecido se va a llamar con la mano enyesada con esa mano una cachetada con el mazo en el yeso pero ellos siguieron su guión y no pudimos detenerlo en buena parte ¿por qué? por la inocencia la falta de experiencia y por confiar en que sólo con la palabra y la denuncia íbamos a poder detener al fascismo 22 años después son muchas las lecciones que hemos aprendido y si en aquella oportunidad tuvimos una táctica eminentemente defensiva hoy nuestra táctica es en ofensiva popular cívico militar policial hoy tenemos la iniciativa permanente antes la consigna era es a cada once le sale su trece es correcto ¿verdad? hoy la consigna es más nunca un once de abril más nunca un golpe de estado y con esa consigna vamos trazando el rumbo ellos han sustituido la política los partidos el liderazgo político la doctrina y las ideas por los influencers creo que queda muy claro en este momento quién quiénes y desde dónde han venido el ataque de envenenamiento y saturación de odio sobre la sociedad venezolana creo que en los últimos días fue bien bueno lo que ha pasado porque logramos que ellos sacaran lo que tenían a nivel del odio y de las redes creo que es una gran lección para toda la sociedad han sustituido a todos los partidos políticos no hay líderes políticos los han desechado ya no existe Manuel Rosales Luis Emilio Rondón Estalin González Caprile Tomás Juanipa ya no existe Ramos Alú Luis Luis Aquiles Moreno ya no existe ninguno de ellos existe ya no existe ADECO PAY Primero Justicia no ahora es el hegemonismo de una sola voz que se impone a Trochimocha desde su odio y su fascismo y los influencers la puesta en escena del sábado pasado devela de donde viene la saturación de odio y de veneno pero esa saturación de odio y veneno mis queridos compatriotas esa saturación no solamente es contra el pueblo chavista yo preguntaba el sábado Héctor Pedro Fidel yo preguntaba el sábado al pueblo compatriotas ahora ustedes saben que es el fascismo y todos respondieron con una convicción y una mirada de certeza si sabemos lo que es el fascismo y yo le pregunto a Jorge y el nuevo programa del diván sabemos que es el fascismo ¿verdad? ya no se trata solo de leer un libro sobre el fenómeno del fascismo que siempre es bueno o ver películas del fascismo de Hitler de Mussolini de Franco de Pinochet de Videla de Castillo de Castillo de Arma ya no se trata de ver las experiencias que hemos conocido en la historia ya podemos decir yo sé que es el fascismo yo sé como odian ellos yo sé la violencia de ellos yo sé de la intolerancia de ellos yo sé del ego de ellos yo sé del desprecio de ellos y de ella yo lo sé porque lo viví Silvia ayer lo estábamos viendo tú y yo y no solo es contra el pueblo chavista es muy doloroso la forma que mataron a nuestra compañera allá en el callao Ángel Marcano un delito de odio que no se ha conocido mujeres ustedes no lo han denunciado con la suficiente fuerza un delito de odio contra una líder popular que fue apuñaleada apaleada un delito del fascismo del mundo González Urrutia y de la María fascista Machado María violencia Machado también conocemos el crimen cometido en Turmero querida gobernadora Karina están capturados los autores intelectuales y materiales del crimen de nuestra compatriota pasenme el nombre de las dos compatriotas por favor en Turmero cinco tiros le metieron los fascistas los criminales humillaron su cadáver después están capturados todos autores intelectuales y materiales y estos dos crímenes los cometieron los comanditos aunque las agencias de noticias y las redes sociales lo callen dos crímenes cometidos por el fascismo saturaron de odio y aprovecharon la campaña electoral para reorganizar una fuerza fascista de choque para asaltar el poder en Venezuela los dos guardias asesinados y no asesinaron más porque la guardia nacional bolivariana la policía nacional bolivariana algunas policías estadales y el poder popular salvaron de las garras fascistas a decenas puedo decir a centenares de ciudadanos ciudadanas de funcionarios de seguridad quiero rendirle desde nuestro corazón un homenaje y declarar a estas dos mujeres mártires de la revolución bolivariana del siglo XXI a Mayauri Coromoto Silva Bielma honor y gloria Mayauri Coromoto asesinada por los comanditos de María Fascista Machado y del cobarde criminal del mundo González Urrutia honor y gloria Mayauri Coromoto y esta mujer de 72 años jefa de la VCH del PSUV allá en el Callao Cirila Isabel Gil honor y gloria y que Dios te tenga en su gloria mujer mártires de la revolución bolivariana pido los homenajes más sublimes para ellas como mártires de esta revolución antifascista porque así como decimos la revolución bolivariana es una revolución humanista cristiana democrática constitucional popular socialista zamorana también también tenemos que decir que es antiimperialista y que esta revolución tiene un carácter antifascista y reivindico el carácter antifascista de la revolución bolivariana en el momento en que el fascismo avanza en Europa en América del Sur en Estados Unidos y más allá en momentos en que el poder de los multimillonarios del imperio tecnológico cibernético de Estados Unidos pretende copar y asaltar el poder político en los cuatro puntos cardinales del planeta tierra y la joya de la corona Venezuela ese es el verdadero eje de la batalla que estamos dando hoy amor versus odio violencia o paz tolerancia y armonía o intolerancia y persecución democracia verdadera y directa o régimen fascista criminal imagínense ustedes compatriota lo que hablábamos ayer el odio no solo fue contra el pueblo chavista amenazaron a miles de dirigentes juveniles estudiantiles amenazaron a miles de jefes y jefas de calle comunidad VT amenazaron a miles de voceros y voceras de los consejos comunales de líderes de los CLAP pretendían con la amenaza y el terror que se impusiera en miedo y la desmovilización popular en algunos lugares lo lograron desmovilizar momentáneamente fuerzas populares pero en lo fundamental este pueblo que es rebelde se les alzó y reaccionó progresivamente yo diría que rápido porque ya el martes 30 de julio nuestro pueblo estaba en las calles yo les puedo decir el martes 30 de julio pretendían un asalto violento de Miraflores y la llegada de más de 20 mil compatriotas de Catia Lídice El Valle Coche más de 20 mil compatriotas de Petare que llegaron en marcha a las 4 de la tarde de ese martes 30 de julio que yo estaba trabajando dentro del Palacio de Miraflores nos salvó de una estocada que ustedes conocerán que logramos disipar ese mismo día no se esperaban nadie se esperaba que llegaran 20 mil patriotas y revolucionarios Nahum Fernández Almiranta Carmen Teresa compañero de la Gran Caraca y el pueblo de la calle ya al 30 de julio Pedro derrotó en las calles lo que pretendían hacer el asalto de Miraflores después contaremos detalles porque están todos capturados todos convictos todos confesos y recibieron las órdenes directas de María Fascista Machado María Violencia Machado y del fugitivo en mundo González Urrutia el criminal cobarde que está escondido fugitivo de la ley ya el 30 de julio estaba y el 31 y el pueblo estuvo en la calle 15 días continuo todos los días allá fueron la juventud los comuneros las abuelas las mujeres todos los consejos comunales yo los recibí cuando fue la juventud nos cayó un palo de agua tremendo eso fue el lunes hace dos lunes atrás eso sí silencio nos silencian Dios dado nos invisibilizan cuando el pueblo bolivariano y revolucionario marcha por cada día en 20 ciudades durante 15 días continuos por millones nos silencian ahí está la imagen cuando llegué hace dos lunes a recibir a los muchachos en medio de un aguacero sabroso hermoso es uno de los actos más bonitos que recuerdo de muchos años el acto de la marcha de la juventud a su palacio de Miraflores es así silencio CNN cobardes también no sacan nada AP AFP F para no nombrar los portales de la derecha que se autoengañan luego hubo la primera medición de fuerza significativa después del intento de golpe era sábado ¿verdad? de esa semana sábado 3 de agosto día de la bandera mirandina bolivariana y chavista porque la bandera nacional de las 8 estrellas es mirandina es bolivariana y es chavista porque esa bandera la completó históricamente Hugo Chávez así que que saque la bandera de Venezuela es mirandino bolivariano y es chavista a partir del día de hoy saque la bandera de Venezuela y siéntase orgulloso de las 8 estrellas y esa medición de fuerza fue espectacular salieron no menos de 350 mil personas en Caracas sin contar las 100 ciudades que se midieron y ya en ese momento hubo un doble fracaso dije yo el fracaso del poder de convocatoria de María Fascista Machado demostrado que no pudo mover más de 3.500 personas porque la gente no la quiere no quiere violencia no quiere su fascismo no quiere ese conflicto que ella le plantea a Venezuela no quiere su odio sus propios votantes la dejaron sola y el fracaso del criminal en mundo González Urrutia que está escondido desde entonces escondido fugitivo de la justicia pero ellos silencian y se autoengañan y se autoengañan luego entonces tomaron la modalidad de los influencers porque dijeron ya escondimos a los políticos y a los partidos escondidos están regañados y castigados humillados yo no sé cómo se llama el fenómeno cuando hay una gente que disfruta que la humillen masoquismo ¿qué se llama? bueno los políticos masoquistas de la plataforma unitaria así autodenominada Ramón Guillermo Abeledo como se llama el otro Ramón José Medina Omar Barbosa y los que ya nombré los políticos humillados de la PUP de la MUT ¿cómo que le dices tú Dios dado? la PUMUP la PUMUP Plataforma Unitaria para la Unidad Plataforma Unitaria para la Unidad PUMUP así se llamaron ellos al principio los masoquistas humillados aplastados de Ramos Alú Luis Aquiles Moreno Manuel Rosales da tristeza cómo terminaron su carrera política humillados por el fascismo aplastado por el imperialismo entonces sacaron su arma secreta los que hicieron la campaña de odio la Cava los influencers entonces entraron en juego los influencers Lele Ponce está deprimida lo que ha hecho es llorar desde el sábado me cuentan sus amigas ¿verdad Silvia? que nos escriben sus amigas antes teníamos un grupo de de Whatsapp con Lele Ponce y unas amigas de ellas pero yo bueno yo eliminé Whatsapp de mi vida ahora me escriben por Telegram George Harris que se dedicaba a hacer reír a la gente y ahora se dedica a perseguir a la gente a odiar y a pedir una intervención militar contra Venezuela y así por el estilo entraron en juego los influencers hicieron 30 tiktolay los influencers tienen 100 millones de seguidores alguien se tomó la molestia de contar el número de live que le dieron a los tiktolay y a los instagram live que ellos hicieron y llegaron a un millón punto dos perdón 1.2 billones de live pero un pequeño detalle un pequeño detalle esa gente podrá tener muchos seguidores muchos live muchos box pero los box no marchan los box no votan aquí quien marcha es el pueblo soberano aquí quien vota es el pueblo soberano y el sábado entonces hubo una segunda medición de fuerza ¿verdad? entre los influencers los bots los bots maria violencia fascista el cobarde ausente y huido del mundo González y el pueblo de Venezuela y es evidente las imágenes hablan por sí solas en las calles de Venezuela inclusive del mundo triunfó la verdad de Venezuela triunfó el pueblo de Venezuela triunfaron los millones de hombres y mujeres que aman a Venezuela es muy evidente en Maracaibo en Barina en Amazonas en Valencia en Tucupita en Barquisimeto en Mérida en Cumaná en Maturín en Puerto la Cruz en San Fernando en Maracay y en la inmensa demostración de amor de alegría y de fuerza popular en la Gran Caraca que fue una demostración apoteósica histórica hermosa de un pueblo que sabe que está defendiendo su derecho a la paz su derecho al futuro su derecho a la patria ahí están algunas imágenes creo que eso fue Cumaná Huarico Valle de la Pascua creo que fue ¿verdad? impresionante ahí está Huarico y Huarico como dice Armando Huarico 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 ahí está las imágenes hablan ¿quién pudo más? ¿Lele Pons o el pueblo de Venezuela? ¿quién pudo más? ¿los influencers la fascista o el pueblo noble y soberano de Venezuela? ahí está pues la realidad quien tenga ojos que los abra y que vea la verdad ñañe porque yo te decía ayer compañero entonces ellos el domingo trataron de igualar algunos articulistas que escriben para algunas páginas en el mundo este medición de fuerza en Venezuela salen millones contra Maduro y a favor de Maduro es una forma de tratar de igualarnos en Margarita Alessandre lo que está llegando ahorita llegó tarde un aplauso a Margarita tremenda demostración saben muy bien ellos saben muy bien lo saben que no nos pueden igualar verdad y que las fuerzas que el pueblo demostró con su conciencia sin redes sociales sin influencer en la calle es la fuerza de la verdad y de una conciencia superior de millones de hombres y mujeres que con alegría y amor salen a cantarle a la paz a la democracia a la vida y a la libertad verdadera esa es la verdad pero entonces la forma ellos después el lunes ayer domingo desaparecieron imágenes no volvieron a hablar de eso hablan de otras cosas ahora porque ellos saben lo que pasó en esos sectores de la derecha extremista saben lo que está pasando si se quieren tapar los ojos tapar los oídos y voltear por un lado es problema de ustedes nosotros no nosotros estamos obligados a abrir los ojos cada vez más a poner los oídos en sintonía a la palabra del pueblo y actuar en la profundidad de nuestro pueblo pero para completar una idea no solo el chavismo fue atacado compatriotas mis compatriotas mis camaradas mis compañeros mis compañeras mis hermanos mis hermanas Jorge Rodríguez no solo el chavismo y las fuerzas patrióticas bolivarianas fuimos atacados de manera inclemente y criminal por eso es que yo llamo golpe cibernético fascista y criminal porque utilizaron criminales están tratando de convertir de manera vana a criminales convictos confesos con antecedentes que capturamos drogados armados que atacaron mataron y destruyeron y quemaron en el país en perseguidos políticos vuelven a utilizar a Luis Almagro y a la putrefacta OEA vuelven a utilizar a una CDI mellada desprestigiada decadente esa película no la conocemos y con Venezuela no funciona ni la OEA ni Almagro ni la CDI ni toda esa basura que maneja Washington a su antojo contra quienes ellos quieran el odio fue mucho más allá la violencia fue mucho más allá atacaron y asesinaron ciudadanos inocentes que iban como transeúntes en las calles ahí está la prueba está la planimetría están las armas están los que dispararon está la historia de cada asesinado no sólo de nuestras dos mártires ahí está la historia del resto de los asesinados en esa noche de crimen del 28 del 29 de julio del 30 de julio del 31 de julio pero además fueron más allá atacaron artistas deportistas influencers municipio por municipio porque en cada municipio del país en cada estado hay influencers gente que se hace la vida publicando historia entreteniendo divirtiendo la gente tenían la lista de todos los influencers parroquiales municipales estadales los amenazaron a todos les dijeron como Pablo Escobar Gaviria plata o plomo o te pronuncias contra la revolución el presidente Maduro o vamos por ti y te eliminamos la cuenta con los bots miles de bots atacaron a influencers humildes algunos de ellos los pusieron a decir cosas atacaron a todos los artistas en el exterior en Venezuela que me desmienta algún artista si no lo llamó a sus disqueras para amenazarlos con retirarlos de Spotify y retirarlos de sus promociones y hundirlos y aplastarlos para siempre si no se pronunciaban a favor del fascismo y en contra de la revolución bolivariana ¿ustedes sabían eso? no lo sabían ah bueno investiguen pues todos los artistas famosos e importantes que desde Venezuela han hecho su carrera y que de una u otra manera se han proyectado al exterior todos fueron amenazados todos fueron atacados en sus redes sociales para obligarlos algunos lamentablemente por debilidad cedieron pero ellos saben esos artistas saben y esos deportistas saben que los obligaron por chantaje por amenaza y por odio yo los llamo a que se curen ese odio porque Venezuela va a seguir aquí donde estamos a Venezuela no la va a cambiar territorialmente geográficamente en el mapa nadie aquí estará Venezuela y aquí estará su público y aquí estará la gente y Venezuela seguirá en paz y ustedes decidanse si quieren seguir haciendo sus carreras en primer lugar con su familia en Venezuela es mi reflexión que le hago a esos influencers y a esos artistas porque los utilizan con el chantaje con la amenaza con las campañas de vot los compran algunos les pagan y después los abandonan cuando María violencia fascista se vaya multimillonaria a vivir en Miami o en Madrid se olvidará de ustedes cuando el cobarde criminal del mundo González Urrutia huya como huyó Guaidó harán como hicieron en todos los intentos de golpe los usaron y luego los desechan y sus carreras artísticas y deportivas quedarán hechos trizas a los ojos del pueblo venezolano que es el que manda en Venezuela igualmente los influencers en el mundo ellos lo han construido ellos han construido y les ponen bueno imagínense ustedes quien maneja youtube quien maneja tiktok el imperialismo quien maneja instagram instagram forman parte del imperio tecnológico de los estados unidos de norte américa ellos construyen sus influencers que llaman ahora cuando era la televisión ellos construían sus influencers también a nivel televisivo o cuando era la radio dominante ahora son redes manejadas desde los estados unidos norte américa pero el odio se les desbordó y el odio desbordado como veneno intoxicó a algunos y a otros los atemorizó para decir una palabra decente Pedro Carreño que se me ocurre ahorita una palabra decente a otros los atemorizó los aterró por no perder su carrera prefieren no perder su carrera pero perder su patria porque entonces uno se pregunta si esta gente no tomó el poder y con el poder que tenían en las redes y con los criminales en las calles hizo los desmanes y la violencia que hizo si esta gente toma el poder político en Venezuela que haría cuanta gente iría a matar por eso yo dije lo del baño de sangre que ahora se está entendiendo en el mundo hoy en el mundo están entendiendo la denuncia que hice si el fascismo tomara el poder político en Venezuela asaltara el poder en Venezuela en Venezuela vendría un baño de sangre por eso es que la victoria que hemos tenido es la victoria de la vida de la paz del derecho a existir de la armonía de la convivencia y de una sociedad que quiere avanzar hacia el futuro esa es la verdad se les desbordó el odio yo he propuesto un sistema compañero yo lo primero que les voy a proponer en esta breve intervención es que tomen en serio el sistema en primer lugar tenemos que construir un sistema de fuerza en tres anillos Erika Faria a ti que te gusta ese concepto el sistema de fuerza es el que te gusta a ti ese peinado te queda bien oíste siempre anda a la moda un sistema de fuerza en tres anillos Dios dado Héctor Grecia Reyes Reyes compañeros del gran polo el primer anillo de fuerzas el PSUV y el gran polo patriótico en expansión pueblo adentro casa casa calle a calle comunidad comunidad con un plan sin demora sin demora consolidar el primer anillo de fuerzas de la paz del país de la revolución bolivariana que es la garantía de la existencia de Venezuela unidos a como estamos hoy aquí el partido socialista unido de Venezuela y todas las fuerzas políticas y movimientos que han nacido al calor de la revolución antes durante y después porque hay muchas que nacieron como el partido comunista de Venezuela hace mucho tiempo el movimiento electoral del pueblo y hay otras que nacieron al calor de la revolución como Tupamaro UPV PPT somos Venezuela futuro enamórate los más jovencitos pues primer anillo de fuerza como el comandante Chávez nos explicaba Diosdado te acuerdas la teoría de él cuando él estaba en Yare y entiendo que fue la teoría de él para fundar el movimiento bolivariano revolucionario 200 y fue la teoría que él salió a la calle en marzo 26 de marzo del 94 y nos explicó los anillos concéntricos de fuerza algo así confieso que no lo entendía lo confieso yo no lo entendía después lo llamó punto y círculo pero él siempre vio los círculos como una forma de expansión hoy estamos en una fase de ofensiva y de expansión de nuestra fuerza y tenemos que ir por más tenemos que ir a construir por más sanar al que haya que sanar y sumarlo el que haya que sanarlo de desconfianza de odio de intolerancia curémoslo sanémoslo y sumémoslo primer anillo de fuerza el segundo anillo de fuerza a consolidar en el territorio en los sectores sociales y en su forma organizativa es lo que llamamos el poder popular el movimiento popular el poder comunal y los tres conceptos abarcan lo social y los tres conceptos se integran perfectamente Hidalgo tú lo sabes que tiene la experiencia de varias décadas de lucha igual que Reyes Reyes igual que nosotros pues estamos ahí contemporáneos somos la generación fundadora cinco generaciones hemos hablado faltó invitar hoy a la generación precursora deben estar escuchando el concepto el segundo anillo de fuerza es lo social en expansión y lo social engloba el movimiento popular todas las fuerzas que son el movimiento popular movimiento sindical el movimiento de la clase obrera todas las fuerzas de los colectivos que existen en todos los estados tan vituperiados pero que garantizan la paz en su territorio y que tiene experiencias bonitas Benavides en distintos lugares como los Tupamaros que combina los Tupamaros una organización lo he visto en los estados en mis visitas que combina fuerza del movimiento popular y fuerza de los colectivos más o menos es una transición entre el movimiento popular y colectivo es lo que observo mis ojos ven bastante así es la lucha de todo el pueblo correcto entonces fíjense ustedes el segundo anillo de fuerza el movimiento popular yo pido ayuda a los que están encargados de esto en el partido en el gran polo pido ayuda política teórica ideológica ideas de acción pero ya en 24 horas esto no es para pasar mañana o para entre dos meses hicimos un gran documento presidente dentro de tres meses ya la vida va pasando tomen nota el poder popular y el poder comunal el poder comunal compañero es la expresión de la democracia del empoderamiento del pueblo y del socialismo en lo territorial es la creación de Hugo Chávez si ustedes me preguntan entre cien elementos Amelia tú que eres bueno para estas cosas ah Erika compañero Randner si ustedes me preguntan Dios dado entre cien elementos piense bien presidente piense bien pero contésteme una sola respuesta ¿cuál es el elemento de mayor poder del legado de Hugo Chávez para el futuro de Venezuela y del socialismo universal? yo les diría el socialismo en lo territorial los consejos comunales las comunas y el poder comunal esa es la esencia de la construcción del estado democrático de justicia social y de derecho que algunos llaman el estado comunal como acertadamente lo decía Aristóbulo ¿verdad? muy acertado Aristóbulo es el redactor de la democracia social inspirada en Chávez como yo les he dicho me quitaron el libro vale se lo regaló a Dios dado y no me lo repusieron el libro azul aquí está el libro azul aquí está el libro azul ¿quiénes de ustedes no se han leído el libro azul? levanten la mano con sinceridad como dice la canción con sinceridad ¿quiénes se han leído el libro azul? vamos a pasar una prueba pues ¿qué dice la página 72? el segundo párrafo Héctor Rodríguez te parece a los nietos míos tienen una respuesta para todo el libro azul lo publiqué en mis redes bajenlo estudienlo léanlo para que ustedes vean lo maravilloso que es aquí está la génesis no génesis Garber no la génesis de nuestro proyecto histórico que nos une que nos despertó que nos impulsa ¿tú conociste este proyecto cuando Reyes Reyes? cuando él lo escribió qué hermoso yo lo conocí en el 92 porque me lo mandaron de la cárcel todavía estaban en el San Carlos y me pareció otro mundo dije esta es otra cosa cuando yo lo leí ¿te acuerdas piñate? y le sacaba fotocopias bueno teníamos capacidad de impresión para entonces y lo leía y lo releía y lo leía y lo leía y es increíble ¿vale? ¿de dónde sacó este hombre esto? decía yo porque nosotros estábamos un poco intoxicados con las teorías clásicas del socialismo europeo marxista-levinista de Europa de sus manuales del consomol y todas esas cosas pero esto era raíz nuestra por eso es que no nos pueden derrotar porque tenemos una raíz poderosa entonces el segundo anillo de fuerza es el social el movimiento popular el poder popular el poder comunal y fíjense cómo va en expansión de las fuerzas políticas democráticas que nosotros sí privilegiamos porque para nosotros sí debe tener protagonismo los partidos y movimientos políticos los líderes y las lideresas políticas con su doctrina con sus ideas con su capacidad de liderazgo aquí hay que seguir mejorando la capacidad de liderazgo político de jefatura política de gestión política pero la política adelante con P mayúscula de patria no con P minúscula de porquería y de odio primer anillo a crecer en expansión la sociedad profunda buscarla escucharla aprender para la acción transformadora segundo anillo las fuerzas organizadas de la sociedad lo que alguien llamaría la sociedad civil Carlos Marr creo que lo dijo así no Jorge tú que eres marxista o marzólogo o ñaña Carlos Marr hablaba de la sociedad civil también fue una de las personas que tomó de Hegel Piñate que dices tú que eres experto sí correcto Marr llegó a diferenciar la sociedad civil de la sociedad política luego la derecha con las ONG y todas estas cosas tomó el tema de la sociedad civil como que ellos son la sociedad civil la sociedad decente ¿se acuerdan? aquí está la sociedad civil en la calle derrocando a Chávez en el 2002 la sociedad civil protestando asaltando el Palacio Miraflores la Venezuela decente decía segundo anillo de expansión lo social y para eso hay que dedicar tiempo Héctor Rodríguez compañero jóvenes hay que dedicarle tiempo al movimiento popular hay que dedicarle tiempo en la agenda de uno al poder popular al poder comunal a la construcción del socialismo en lo territorial eso debe marcar nuestra agenda ya vamos a hablar de eso y el tercer anillo de fuerza Delcy las amplias alianzas sociales culturales económicas la sociedad venezolana con un sistema de amplias alianzas Hidalgo Ricardo Sánchez un sistema de amplias alianzas económicas con todos los factores productivos venid a mí factores productivos venid a nosotros vosotros y nosotros hagamos una sola fuerza la sociedad en lo económico en lo cultural para que se acabe el chantaje de que para ser artista en Venezuela hay que grabar un disco en Miami y hay que presentarse en el Madison Square Garden al carajo Miami al carajo el Madison Square Garden para ser artista en Venezuela hay que amar a Venezuela y presentarse en Carapita en La Vega en Puerto La Cruz en el Poliedro en el Monumental rompamos con la dependencia colonial cultural y artística podemos ¿verdad? si podemos si podemos podemos alianza cultural amplia con la sociedad con tolerancia aprendiendo a reconocer nuestras diferencias y a respetarlas como lo hacemos yo me he reunido con ustedes ni se imaginan Silvia lo cuento dime si o no sigo tu palabra yo me he reunido con todo el mundo con todo el mundo no con inmundo como le dice Dios dado ustedes ni se imaginan o si se imaginan por ejemplo José Luis Rodríguez el Puma yo lo admiro él podrá decir lo que quiera pero el cariño que yo le tengo y le guardo se lo guardo igual a Rubén Bladet son enemigos de Venezuela los dos José Luis Rodríguez mandó a matarme ustedes lo vieron una vez luego él vino a Venezuela y pidió una reunión en grado 33 conmigo y nos reunimos en la viñeta cuando llegó me abrazó yo lo abrazé lloró yo no lloré se sentó estaba Silvia y yo hablamos más de una hora y él quiso disculparse conmigo y pedirme y justificar una petición de perdón yo le digo yo no tengo nada que perdonarte le dijo ahí está Dios pastor yo le dije ahí está Dios y frente a él le canté varias canciones le canté Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo se la canté y él se reía chévere canto en Venezuela mucha gente en las redes decía como este tipo que mandó a matar al presidente entra al país y canta que entre su país y cante dije yo en ese momento ahora sale porque él me explicó que la presión que le hicieron fue brutal yo dije no me expliques nada yo no necesito explicaciones y ahora volvió a salir él declaró públicamente que no se iba a meter en política que eso es un error que le había cometido errores porque salió por la presión fascista que le dijeron plomo o plata o sales o te destruimos a ti y a toda tu familia estoy seguro reincidió pero José Luis por mucho odio que destile por muchas amenazas que hagas desde Miami yo hijo de Dios Nicolás Maduro Moro seguiré siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela y aquí estaré cantando tus canciones ve a ver qué haces tú con tu odio José Luis me pediste perdón te dije que yo no te perdonaba que te perdone Dios en todo caso no tengo yo los poderes para perdonar a nadie entonces hay que hacer un tercer anillo una alianza cultural de identidad académica dijo Nico religiosa hablar con todas las creencias la fe las iglesias yo le dije al nuncio apostólico hace una semana el embajador de papa que me entregó las cartas credenciales a nombre del papa Francisco le dije yo tengo excelentes relaciones con la iglesia evangélica excelente de hermandad me gustaría como Chávez quiso también su oportunidad tener las mismas relaciones excelentes de respeto y comunicación y de fe con mi iglesia católica porque nací como niño católico hice mi primera comunión como niño católico me bautizaron como niño católico en la iglesia ahí de San Pedro San Pietro en los Chaguaramos pero me he encontrado en la vida en que yo en el fondo aprendí de mi mamá a ser cristiano cristiano de Cristo como le decían mis hermanos pastores sin intermediarios tercer anillo ¿verdad? en expansión de alianza Delsi compañero son tres anillos de fuerzas a construir pero desde ya hay que rehacer los manuales de la política hay que rehacer todas las teorías y todos los libros y empezar de nuevo en una revolución profunda dentro de la revolución renovar todos los caminos todas las acciones todas las políticas todos los métodos todas las formas de actuar renovarnos autorrenovarnos cambiar autocambiarnos es una gran época de cambio una nueva época la NET la llamamos ¿verdad? una nueva época de transformaciones para construir el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI para ser socialismo tiene que ser democrático participativo protagónico libre construir una nueva hegemonía cultural política ideológica y no es el fascismo el fascismo es todo lo contrario de la democracia y del socialismo en esa dirección tenemos varias tareas una tarea concreta el próximo domingo 25 de agosto una tarea bonita muy bonita que tiene su componente táctico que es consolidación de la paz y tiene su componente estratégico que es construcción del nuevo sistema de gobierno donde el presupuesto de la nación le llega al pueblo que elige con su voto los proyectos que necesita para su comunidad Nahuara estamos hablando en esencia reyes reyes del proyecto original que nació aquí en el libro azul el proyecto nacional Simón Bolívar de las tres raíces es una de las más grandes transformaciones que marca la pauta de aquí al 2031 y más es cambiar el sistema de gobierno eso no se hace de la noche a la mañana no se hace por decreto se hace por procesos y el primer la primera fuerza transformadora en esa dirección tiene que ser el primer anillo la segunda fuerza transformadora el segundo anillo unir la gran fuerza transformadora de la vanguardia política con la gran fuerza transformadora de la vanguardia social y del pueblo de a pie de los vecinos de las vecinas que se motiven para el amor para la participación y llegará el día en que nuestro país de manera permanente todo se decide en consulta con esos circuitos comunales y llegará el día en que las alcaldías gobernaciones y ministerios estén articulados en sus políticas públicas única y exclusivamente con los circuitos comunales y con el pueblo organizado en la base ese día tiene que llegar y que el sistema político de Venezuela vaya a ser un gran cambio hacia una gran transformación hacia la profundización de nuestro modelo que es el modelo alternativo al capitalismo salvaje a la democracia burguesa falsa de élites de minoría a la democracia representativa y lo que decía Bolívar y Chávez siempre decía avanzar por el camino de la revolución no hay otro ni por los costados ni por los lados y para atrás ni de vaina para atrás ni de vaina podría decirse ni para coger impulso no ni de vaina para atrás avanzar hacia adelante por el camino de las transformaciones pertinentes útiles necesarias justas constitucionales y democráticas lo tenemos todo así que yo he estado metiendo corriente pongamos en esta tarea tarea bonita juventud ya les di una tarea con la gran misión Venezuela joven con todas las fuerzas juveniles los quiero ver en los barrios jóvenes los quiero ver caminando casa por casa oyendo al pueblo aprendiendo del pueblo y orientando al pueblo barrio por barrio comuna por comuna que bonito que nuestra juventud hermosa y brillante como la que tenemos brillante y hermosa apasionada por Venezuela se vaya barrio adentro se vaya a barrio profundo a aprender del gran maestro de la historia que es el pueblo de Apia vayan a aprender de esos maestros y maestras que resistieron en las catacumbas en las calles profundas vayan ustedes a aprender de ello tenemos una segunda tarea también que tiene también un carácter táctico y estratégico como diría Ángel Marcano en el año 76 cuando fundó Matancero Matancero en que año lo fundaron 80 83 finales de los 70 ya en Sidor tenemos que volver a Sidor yo quiero porque me comprometí volver a Sidor después del triunfo desde aquí un saludo a toda la clase obrera del país en especial a la clase obrera de Ciudad Guayana mis hermanos maestros también de todas estas décadas de lucha fíjate todo lo que estoy diciendo Jorge casi que estoy haciendo el guion del primer programa la mitad puede ser de Jorge la mitad de Delce no puedo decir eso yo convoqué el sábado el día en que le metimos la tripe derrota derrotamos a los influencers de Miami quedaron un knockout derrotamos al ausente al cobarde al fugitivo en Mundo González Urrutia y derrotamos a María Violencia fascista Machado y tuvimos una gran victoria de paz tranquilidad y autoconfianza ¿cómo se llama eso en aún cuando uno tiene confianza en sí mismo? autoestima colectiva la moral autoestima colectiva y moral de un pueblo que sabe que tiene el poder en sus manos y que cuando el chavismo sale por millones a las calles está garantizada la paz y la tranquilidad el trabajo el bienestar de la gente y que cuando somos mayoría somos alegría en las calles no hay fascista con reumatismo que salga yo lancé entonces algo que quiero que asumamos tenemos mucho trabajo ¿verdad? un solo palo no hace montaña este proyecto revolucionario no es un proyecto unipersonal el mismo Chávez los dijo y los imperialistas y la derecha no entendió este proyecto no depende de un hombre nunca debe depender de un hombre este es un proyecto colectivo de un conjunto de fuerzas y es un proyecto de verdad con pertenencia histórica con raíces con experiencia y con fuerza autorrenovadora permanente lo dijo Chávez y hay quienes todavía en el mundo no lo entienden 11 años después que sembramos al comandante Chávez aquí está su proyecto bolivariano victorioso exitoso avanzando de pie con la cara puesta al horizonte hacia el futuro y estamos viendo al futuro porque hemos logrado y construir fuerza hemos logrado resistir dificultades y pasar todas las pruebas en nombre de Dios hoy llevamos la fuerza de David fuerza sagrada contra el Goliath Elon Musk contra el Goliath imperio y sus aliados los liliputenses influencers Goliath y los liliputenses influencers si hubiera unos buenos artistas de estos de cómics harían unos buenos cómics sobre esto el Goliath con la cara de los los liliputenses bueno liliputenses y la fascista por detrás llena de collares satánicos con un cuchillo así así que tenemos yo lancé una tarea vital tenemos ocho semanas Dios dado Delcy Jorge compañero yo he convocado a un gran congreso nacional de la Venezuela toda un congreso nacional incluyente dialogante con capacidad científica técnica profesional para definir la agenda concreta de acción en las siete transformaciones que hemos presentado a Venezuela rumbo al 2031 agenda concreta de acción 2031 le llamaría yo y eso tiene que salir de un diálogo de los tres anillos de fuerza un diálogo que nos permita ir aterrizando con gran poder e inmediatez y gran proyección de futuro todas las transformaciones que Venezuela exige quiere necesita sueña consolidar la revolución económica que estamos llevando adelante hermosa revolución consolidar la revolución política consolidar la revolución cultural identitaria consolidar la revolución espiritual moral consolidar la revolución militar policial del concepto y la doctrina de defensa y seguridad de la patria consolidar entre toda la sociedad en un proceso integrador virtuoso y perfecto los tres anillos de fuerza que estoy llamando a construir de manera integrada y diversa hay que reconocer que Venezuela es muy diversa el siglo 21 ha constituido sociedades muy diversas de hecho el imperio tecnológico estudia la diversidad de nuestras sociedades a través de los big data y segmenta y trabaja todos los segmentos si la sociedad venezolana está segmentada en cuántos segmentos pudiera estar Jorge Rodríguez en 600 segmentos ellos construyen respuestas psicológicas y comunicacionales para cada segmento en función de la hegemonía política de la dominación ideológica en función de los intereses de los poderosos del mundo nosotros tenemos que hacer un proceso como eso pero en la realidad a pie en la calle porque puede más la política con sentido humano y contacto directo que todas las redes sociales que se llenen de basura y se intoxiquen y se saturen de odio tengo esa fe yo tengo esa confianza y tengo esa convicción compañero podemos más nosotros tocando la puerta hablando accionando junto a la comunidad que mil redes sociales saturadas de odio y de mentira y de manipulación llegará el día en que se cambiará la correlación de fuerza también en las redes sociales no falta mucho habrá sorpresas en este mundo y esa hegemonía que ellos hoy tienen la perderán la perderán se construirán alternativas ahora yo estoy convocando para los días 18 19 y 20 de octubre a la instalación debate y resoluciones del gran congreso nacional de la Venezuela a todos con un carácter incluyente para hacer la agenda concreta de acción 2031 y pido de este conglomerado de este colectivo político Diosdado del sí pido propuestas concretas para esa agenda 2031 experiencia tenemos conocimiento tenemos propuestas tenemos hagamos el gran esfuerzo de pensamiento colectivo el intelectual colectivo que somos para aterrizar lo mejor para nuestro país yo convoco a la gran política yo no le dejo la política al ego de una individualidad que se crea sobrenatural y haga pactos satánicos con el Lombot y la iglesia satánica de Detroit como es María Violencia Machado esto no depende de una persona y de un ego o de un pacto satánico esto no depende de 20 influencers que quieran gobernar a Venezuela de Miami no Venezuela depende del esfuerzo colectivo de los que queremos trabajar de los que amamos este país y los convoco a todos los que aman a Venezuela al diálogo y a la resolución a una agenda común de Elci Rodríguez una agenda común bonita eso ameritará que cambiemos muchas cosas ameritará verdad que cambiemos muchas cosas ustedes ustedes están dispuestos a que cambiemos muchas cosas ustedes están dispuestos a que sigamos transformando este país este país no puede depender de una persona tiene que depender del esfuerzo colectivo de una democracia por eso convoco con mucha fuerza y espero muy pronto los primeros documentos delci nico diosdado y compañía ustedes convocarán las mejores mentes para que nosotros muy pronto podamos ir ventilando los documentos las propuestas que vamos a sacar a la consulta a todos los sectores pido el apoyo de la gente como experiencia como reyes reyes de hidalco de toda la gente con experiencia para que vayamos en ese objetivo igualmente tenemos una gran tarea que son las leyes de la asamblea nacional jorge rodríguez le rindió informe al pueblo el sábado con bastante efusividad el pueblo quiere que se avancen las leyes antifascistas están debatiendo una ley muy importante que la ley de las ONG ah ya se aprobó dime ahí Diosdado dime algo Diosdado Cabello gracias señor presidente ya la ley sobre el control de las ONG en Venezuela fue aprobada por la asamblea nacional y debo decir presidente que fue de manera unánime verdad señor presidente hasta sectores opositores haciendo cierto lo que usted señalaba que fueron atacados más allá del chavismo manifestaron su deseo de que esta ley se aprobara porque ellos han sido parte de esos recursos que han manejado ONG han sido usados para atacar sectores opositores que se han venido alejando del fascismo que decidieron participar y aquella campaña por ejemplo de alacranes vino de ahí vino del financiamiento de ONG una gran campaña y ellos votaron junto con nosotros y ahorita presidente está en consulta la ley contra el odio perdón el fascismo el neofascismo y expresiones similares ya está en consulta pública hicimos ya una primera jornada en la asamblea nacional de consulta recibimos el apoyo y las propuestas de grandes sectores de Venezuela y ahí lo que planteamos nosotros que lo conversamos lo venimos conversando la necesidad de ir un poco más allá en esta consulta porque aquí se ha venido enriqueciendo la propuesta presidente pero ahí entra entonces la forma de ciberfascismo de tecnofascismo de fascismo digital que no estaba contemplada inicialmente y es importante que sea incluida allí para comenzar a darle forma y denunciar y castigar a aquellas personas que hacen uso de las tecnologías para bueno hacer hegemonía de odio de persecuciones de asesinatos porque han mandado a asesinar a una cantidad de personas por las redes sociales estos sectores con el fin de atemorizarlos en algunos pudiera ser que consigan algún eco de la persona atemorizarse pero lo que nosotros vemos en la calle el pueblo común es que este pueblo rechazó esas amenazas y se siente empoderado para seguir adelante de manera que esa consulta creo que ha salido extraordinariamente bien se hizo en los 23 estados más caracas hubo aquí en el hemiciclo protocolar 325 personas estuvieron presentes y hubo 890 sitios de conexión en los estados en todo el territorio nacional y estamos nosotros allí recibiendo las propuestas desde cada uno de estos sectores de acuerdo a lo que está planteado en la constitución y lo que está planteado en la realidad política nuestra esa ley esa ley por supuesto va a ser rechazada por los fascistas esa ley va a ser rechazada por los neofascistas esa ley va a ser rechazada por los odiadores pero será aprobada masivamente por los venezolanos y las venezolanas que están dispuestos a seguir transitando el camino de la paz de una paz verdadera una paz duradera una paz que tenga raíces y deben ser castigados de manera ejemplar cualquier indicio cualquier señal de fascismo o neofascismo o expresión similar de odio eso no debe tener cabida en la población venezolana no debe tener cabida mucho menos en la actividad política de Venezuela vemos estos sectores fascistas terroristas que buscan convocar al pueblo solo para generar violencia y detrás de esa violencia buscar lo que no han podido lograr ni por los votos ni en la calle que es para ellos pues es un punto de honor salir de la revolución bolivariana yo creo que le tenemos malas noticias al fascismo y al terrorismo la revolución bolivariana se hace cada día más fuerte más estable más perdurable y con planes concretos para seguir avanzando bueno eso es el avance entonces tenemos que proceder a firmar y a publicar para que sea ley de la república esta ley delci ordina todo para hacerlo de inmediato y también se está trabajando una ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares que es una ley de avanzada que toma lo mejor de las leyes europeas en relación al fenómeno del nazismo y el fascismo y los adapta a Venezuela y es una ley de vanguardia que está siendo estudiada y admirada en el mundo porque el mundo está reaccionando contra el fascismo cien años después lo explicábamos hace una semana cien años después ha habido un rebrote del nazismo neofascismo fascismo en Europa en América Latina ¿cómo va a salir compañero diputado Jorge Rodríguez? gracias 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 presidente estas leyes y otras que hemos venido trabajando desde la comisión permanente de política interior y de la comisión permanente de cultura forma parte de un paquete de leyes para proporcionar herramientas a la población para proporcionar herramientas al pueblo venezolano en su combate en pro del mantenimiento de la paz de la soberanía y de la independencia de Venezuela por ejemplo la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales tiene que ser muy buena esa ley para que un personaje como Brian Nichols haya salido el día de hoy haya ocupado algo de su tan valioso tiempo el señor subsecretario para asuntos del hemisferio del departamento de estado de los Estados Unidos de América para criticar la ley de regulación de las ONG ¿por qué la critica? porque es a través de unas fachadas que ellos llaman ONG de unas organizaciones que dependen completamente de la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos y del departamento de estado con la que ellos financian todas las acciones de desestabilización y de violencia en contra del pueblo de Venezuela estos comanditos de la violencia del odio del extremismo que se activaron para matar para destruir para quemar fueron financiados en su totalidad bajo la fachada de supuestas ONG que cuando se va a ver quien la financia o la financia en organismos de dudosa procedencia de Europa o la financia la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo llamada USAID en casi el 100% del financiamiento para la violencia provenía de un vacío legal que teníamos en Venezuela porque en Venezuela hay leyes que reglamentan a los partidos políticos hay leyes que reglamentan a los comercios leyes que reglamentan a las empresas leyes que reglamentan a las comunas y a los consejos comunales y al poder popular pero no había absolutamente ninguna ley que regulara que registrara que estableciera los parámetros para las llamadas organizaciones no gubernamentales claro que hay organizaciones no gubernamentales que están felices con la promulgación de esta ley la Cruz Roja venezolana organizaciones de índole cultural deportivas que más bien se van a ver favorecidas por todo este proceso de registro y reglamentación y financiamiento con la ley pero quien chilla chilla Brian Nichols chillan los representantes de la violencia en Venezuela porque ya saben que se les acabó el pan de piquito ya saben que no van a poder seguir financiando impunemente a los comanditos de la violencia y a los grupos de violentos y a los malandros drogadictos no los van a poder seguir financiando con fachada de ONG y como usted decía sobre la ley antifascista presidente y agregaba el elemento muy novedoso y muy peligroso del ciberfascismo usted mencionó en la reunión del Consejo de Estado que convocó hace una semana algo que creo que es de trascendental importancia y es que Venezuela se ha convertido en el epicentro y se ha convertido en un experimento también para la imposición de estas acciones productos del odio y de la violencia desde un elemento casi que omnipresente casi que omnisciente que es el elemento de las redes sociales y del ciberfascismo imaginemos por un momento a cuatro gordos en España en una habitación cerrada con una computadora y esos cuatro gordos controlan cien mil doscientos mil trescientos mil cuentas de TikTok o controlan las cuentas de Instagram y a través de allí es donde hacen la siembra de odio para el ciberfascismo en este momento y en el golpe contra Venezuela así como el golpe del año 2002 fue un golpe eminentemente a través de los medios de comunicación este golpe estuvo vehiculizado por el odio sembrado en las redes sociales para proteger a la gente fíjense que hemos visto una cosa dantesca este fin de semana presentaron en Florida presidente en Miami a unos niños llamando a que usted fuera asesinado niños de 10 11 12 años niños llamando a que Venezuela fuera invadida niños y los adultos que veían esa barbaridad se reían se reían de que un niño de 11 años le deseara la muerte a otro ser humano o que un niño de 10 años insultara al país a sus instituciones o que un niño de 12 años claro que está muy seguro y muy tranquilo allá en Florida y sus padres también pidiera la invasión de Venezuela ¿cuál va a ser el futuro en salud mental de esos niños? si sus padres le están diciendo que está bien matar si sus padres le están enseñando que está bien insultar que está bien denigrar del propio país pues el futuro va a ser sin duda alguna un problema de trastorno mental que va a ser seguramente sujeto de la acción de estas redes sociales hay que vacunarse contra el odio hay que vacunarse contra el extremismo hay que establecer mecanismos para que no sea tan sencillo en estas granjas de bots y en estas granjas de siembra de odio y de fascismo que no sea tan sencillo que inoculen a la población con virus mucho más peligrosos que el COVID-19 o que este virus que está apareciendo en este momento es mucho más peligroso la infestación de las mentes de nuestras niñas y nuestros niños de nuestros jóvenes que además son presa fácil de este tipo de discursos de odio porque si algo caracteriza a los jóvenes es el miedo a ser rechazados y el miedo al aislamiento social y por ahí es que se meten para tratar de agruparlos de manera gregaria a partir de un discurso de odio y de rechazo a lo que ellos piensan que no se parece a ellos yo me quedé abrumado al ver que en colegios de los Estados Unidos el tema para una composición es cómo matar al presidente Maduro o cómo invadir a Venezuela es una verdadera barbaridad y esa sociedad va a pagar por haber sembrado elementos tan bárbaros como eso bueno apoyemos con opinión en las calles redes medios paredes y radio en base del sistema yo sigo insistiendo que cada quien lo estudie lo implemente cada quien invente cosas diarias en las parroquias en las calles en los municipios en los estados de las calles a las redes de las redes a los medios de las medios a las paredes Radio Bemba y construir nuestra fuerza comunicacional que es capaz de derrotar golpes de estados como este ellos no entienden cómo somos capaces de movilizar millones con una sola llamada ojalá nunca lo entiendan entonces es otra gran línea que la asamblea nacional soberana constitucional avance en estas leyes necesarias para derrotar el golpe de estado imperialista cibernético fascista y criminal el conflicto del golpe de estado y del relato que ellos quisieron imponer está constitucionalmente canalizado el tribunal supremo de justicia ha informado de manera permanente y oportuna sobre todas sus diligencias la constitución de venezuela establece que cualquier contencioso electoral cualquier conflicto de carácter electoral sea de una asociación de vecinos una junta de condominios un sindicato un consejo comunal un concejal una alcaldía una gobernación o elecciones presidenciales cualquier conflicto en esa materia cualquier contencioso sea resuelto por nuestra institucionalidad por nuestra constitucionalidad de manera soberana venezuela no es un país intervenido ni tenemos tutores en el mundo no nos metemos en los asuntos internos de nadie no aceptamos tutores de venezuela ni intervención sobre venezuela constitución institucionalidad pretendieron imponer un relato justificador de un golpe de estado de violencia de destrucción y se ha impuesto la paz la institucionalidad le digo al fascismo aquí no se equivoquen con la justicia con la ley porque en venezuela va a imperar la verdad a través de la justicia y en venezuela habrá constitución paz e institucionalidad a buen entendedor buenas razones también avancemos en todas estas tareas frente al golpe imperialista fascista cibernético y criminal más democracia más poder popular expansión de fuerzas más calle más liderazgo reconstruyamos todo lo que haya que reconstruir tumbaron estatuas del gran indio coromoto estaremos pronto en guanares en un acto con 100.000 portugueses 100.000 llaneros y llaneras reponiendo esa obra de arte y rindiendo la homenaje en a estos gran cacique coromoto trataron de tumbar estatuas de José Gregorio Hernández el médico del pueblo siervo de Dios trataron de tumbar estatuas del gran libertador Bolívar hasta ahí llegó el fascismo y los vendepatria tumbaron estatuas que son monumentos de amor a nuestro comandante Chávez él jamás en vida hubiera propuesto ni aceptado una estatua jamás fue el pueblo con su amor que lo colocó en las plazas para recordarlo para pasear con los niños y decirles ese fue Chávez Chávez como decía en estos días Tania con un grupo de compañeros allá en el cuartel de la montaña Chávez no es una estatua Chávez un monumento de amor de patria Chávez el monumento más grande que tiene en su corazón el pueblo pues iremos de pueblo en pueblo donde tumbaron estatuas de Chávez iremos con el pueblo humilde a levantar todas las estatuas como homenaje de amor a nuestro comandante Chávez y más que poner una estatua es levantar su pensamiento su ejemplo su liderazgo el proyecto que delineó que dibujó que nos dejó que está vigente vivo pujante buscando historia buscando caminos esta Chávez junto a nosotros él está con nosotros aquí buscando caminos señalando horizonte y dándonos sus bendiciones como buen padre que acompaña a sus hijos que acompaña a sus hijos que acompaña a su pueblo me han propuesto una idea bien buena esta muchacha Erika y me parece muy buena porque yo cuando estuvo hablando Diosdado y Jorge aproveché y revisé aquí una cantidad de mensajes que me escribieron gente que está viendo y gente que está aquí y ya hay una propuesta en esa dirección pero yo quiero que muy pronto fijemos fecha el equipo con experiencia internacional Diosdado Delcy Rander Arriaza ahora para las elecciones generales del domingo hay elecciones este domingo con generales y comunales elecciones quieren democracia tomen democracia quieren participación tomen participación pero de verdad verdadita viene un grupo de veedores internacionales otra vez yo le dije a Riaza que hicieran un esfuerzo porque venga el mayor número de veedores porque esos veedores y veedoras ven vienen ven y transmiten allá y ven la hermosura radiante de un pueblo que es dueño de su territorio y de su soberanía nacional y de su soberanía popular entonces me están proponiendo yo creo que hay que colocar fechas yo la colocaría antes para realizar compañeros compañeras un congreso mundial contra el fascismo el neofascismo y expresiones similares con invitados de todos los continentes invitemos pensadores intelectuales artistas líderes sociales líderes políticos de áfrica asia asia europa estados unidos américa latina el caribe etcétera etcétera vamos a hacer aquí en venezuela epicentro mundial de la lucha contra el fascismo el gran congreso mundial contra el fascismo neofascismo y expresiones similares para nutrirnos de las ideas las propuestas y afinar las estrategias de venezuela que está defendiendo su derecho a vivir su derecho a la paz y su derecho al futuro compañeros del partido socialista unido de venezuela compañeras compañeras y compañeros del gran polo patriótico suena la campana arranca una nueva época y esta nueva etapa va a ser más esplendorosa más hermosa y más grande para venezuela que viva la unión del pueblo venezolano que viva el gran polo patriótico simón bolívar que viva el partido socialista unido de venezuela que viva la paz que viva la patria y que viva la política campe grande hasta la victoria siempre gracias bueno muchas gracias de esta manera ha culminado este encuentro con la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela y el gran polo patriótico simón bolívar donde el presidente de la república bolivariana venezuela nicolás maduro moros ha dado unas líneas específicas destacar lo que fue la puesta en marcha de tres anillos de fuerza para consolidar la revolución bolivariana y por supuesto garantizar la paz del país el primer anillo el cual está constituido a través de lo que es el PSU y el gran polo patriótico en expansión en la calle en todo el país el segundo anillo el de consolidar el territorio el movimiento popular es decir el poder popular y el tercer anillo que es fundamental el de ampliar las alianzas culturales y económicas con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios adelante allí tenían este importantísimo encuentro que sostuvo el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro con la dirección del partido socialista unido de venezuela y del gran polo patriótico enfatizaba el jefe de estado venezolano la importancia de realizar una revolución profunda dentro de la revolución por ello precisó ejecutar estos tres anillos importantísimos para la vida política y social de nuestra nación y también daba a conocer una convocatoria para los días 18, 19 y 20 de octubre de un gran congreso venezuela nuestra para seguir fortaleciendo entonces así la agenda política social económica de nuestra nación así de esta manera nosotros despedimos este avance de último minuto gracias por acompañar feliz tarde